Pues nada, buenos días. Hemos practicado una prueba esencial que era el careo de los peritos. Han comparecido los peritos que auxiliaron a la SEPI en las diligencias para determinar si Plus Ultra reunía los requisitos de elegibilidad para recibir las ayudas. Y por otro lado, el perito judicial que ha hecho un examen muy minucioso y ha obtenido conclusiones que difieren radicalmente de los de la SEPI. En este sentido, ha sido muy interesante ver las contradicciones en las que yo creo que se han puesto de manifiesto en la SEPI. Es cierto que ellos analizaron unos informes, hicieron lo que se denomina una due diligence, que es decir, un análisis no tan profundo como el que ha hecho el perito judicial, que determina que a fecha 31 de diciembre del 2019, que es la fecha clave y esencial, Plus Ultra estaba en causa de disolución. Y por este motivo, ya es el primer motivo por el que incumplen los requisitos. Además, hay otros motivos que también incumplirían, porque el plan de habilidad era ya de partida y real, el perito judicial también lo considera. Y es cierto que los peritos de la SEPI invocan a que su análisis no fue tan profundo, aunque consideraban que cumplía los requisitos. En definitiva, la jueza tendrá que valorar, nosotros vamos a hacer en los próximos días un esfuerzo de análisis que creemos que se han puesto de manifiesto muchas cuestiones que son muy técnicas y que merecen una visión por nuestra parte y unas conclusiones de lo que ha pasado hoy en sala. Y lo trataremos de tener lo antes posible, porque creemos que el asunto tiene que seguir avanzando. Creo que quedan unas declaraciones esenciales para poder dilucidarse y delito o no, como puede ser la declaración del representante legal de Plus Ultra y también de los responsables de la SEPI que tomaron la decisión. Sin estas declaraciones me parece que la investigación queda quizá incompleta y no deberíamos tomar decisiones precipitadas, ni siquiera ni un archivo o una continuación. Yo creo que esa práctica de diligencia tiene que ser para ver ellos qué manifiestan, porque uno de los delitos en los que nosotros estamos imputando, se imputan directamente a Plus Ultra, que es disfrazar y no dar una imagen fiel del estado de la sociedad de Plus Ultra para poder acceder a estas ayudas. Si los peritos tanto de un equipo como de otro se han ratificado, más o menos las diferencias se mantienen, ¿no? Sí, absolutamente, sí, con muchas matizaciones, en especial los de Deloitte y los de la SEPI, porque ellos no tienen una visión actualizada de Plus Ultra y no han analizado, ellos analizaron en su momento, ya hace, fijaros que el procedimiento empezó, si no recuerdo mal, hace más de un año y medio, en mayo del 2020. Ellos, el análisis es de diciembre de ese año, enero de ese año, y el perito judicial ha analizado las cosas en diciembre, es la fecha de su informe. Entonces, es verdad que hay muchas matematizaciones, interpretaciones contables también, pero ha quedado probado, desde mi punto de vista, muchas condicionantes económicos por los que se puede mantener quien cumplía los requisitos. Y está claro que esos condicionantes superan la irregularidad administrativa, y estamos, no olvidemos que estamos en sede penal, y la superan porque han pasado muchos expertos, el propio Plus Ultra es una sociedad que tiene que mantener la diligencia, está auxiliada por los profesionales oportunos, y no pueden decir que no conocían el Estado, o no conocían que esa podía ser la causa, que estaban en causa de disolución, o en una causa de probable insolvencia próxima, que eso les elimina de ser elegibles. No está vinculado sus, las pérdidas o la inactividad, no está vinculada al COVID, que es el requisito más, el indispensable, para poder acceder a estas ayudas. Bueno, el análisis es mucho matiz económico, esta es una conclusión, uno de los peritos, sí que de los auxiliantes, de los que han hecho el informe pericial judicial, ha dicho que en esa fecha estaba en causa de disolución, y de ahí, pues es un término técnico, que no es que esté en concurso, sino una causa de disolución, implica una situación patrimonial de la sociedad y de actividad también muy relevante. Y todos han coincidido también... ¿Es que las fechas es ajena? Sí, porque por las fechas es ajena. Claro, es persistente. Esa es una de las claves. Y otra de las claves también que entiendo muy relevante es el análisis del plan de viabilidad. Bueno, los diversos planes de viabilidad. Han ido cambiando los planes de viabilidad con recomendaciones directamente de la SEPI, o de los asesores de la SEPI, cosa que nos parece, eso es uno de los motivos por los que vamos a pedir seguir investigando, nos parece una actividad o facilitar el acceso de una manera un tanto irregular. Y la pregunta es si las demás sociedades que han tenido acceso a las ayudas de la SEPI han tenido también estas facilidades para completar todos los requisitos que necesitaban. Ok. Muchas gracias. ¿Os he dado las tres claves de vinculaciones personales? Cuéntanos un poquito, porque no, es que no sé... Bueno, en una de nuestros análisis sobre las vinculaciones societarias de los ajenaureados de Plus Ultra, pues puso de manifiesto que el préstamo de Panacor, al ser participativo, se incluyeron los socios de Panacor en la sociedad y con independencia de las diferentes posiciones respecto a si cobraría directamente Panacor, incluso antes que la SEPI o no, porque uno de los requisitos es que la SEPI directamente pueda cobrar, o sea, la primera en cobrar una posible reactivación de su actividad, pues es verdad que se revelaron importantes influencias personales. En este caso llegan hasta vínculos, lo hemos, ya se ha puesto de manifiesto en el juzgado, vínculos personales, interposición de sociedades de mera actividad o de mera tenencia de bienes como socios de Plus Ultra y que llegan a tener una vinculación muy importante con el régimen de Maduro. Y eso es algo que creemos que también se tiene que evaluar, porque uno de los requisitos, más allá de la nacionalidad del capital, uno de los requisitos también es si las sociedades eran una actividad financiera o no una actividad financiera y nos parece muy relevante que acaben siendo socios de Plus Ultra que reciban unas ayudas tan importantes como estas, pues socios que deriven unas facturas también importantes a PDVSA y las vinculaciones con el régimen de Maduro.